Ay, que se lo hace un momento Por los amaneceres en tus brazos Por las noches acariciando mi espalda Por la luna que me hizo mujer Por las lágrimas que caen de tu alma Por la palabra sabiente del tropiezo Por no juzgar, por perdonar Por amarme así Por tu debilidad y fortaleza Por ser el que despertó mi grandeza Por hacerme enfrentar todos mis miedos Por no juzgar, por perdonar Por amarme así Por aguantarme media vida Por regalarme tu calor Por llegar a mí Por intentar hasta el final Por entregarme tu sonrisa Por la ternura de tu voz Por creer en mí Por dejarme ir Por seguir siempre aquí Por no dejarme huir de mis errores Por no dejarme huir de mis errores Por no juzgar, por perdonar Por no juzgar, por perdonar Por amarme así Por aguantarme media vida Por regalarme tu sonrisa Por regalarme tu sonrisa Por llegar a mí Por intentar hasta el final Por entregarme tu sonrisa Por la ternura de tu voz Por creer en mí Por creer en mí Por dejarme huir Por seguir siempre aquí Gracias, gracias Gracias Por Por los sueños que perdimos ayer Por no juzgar, por perdonar Por amarme así Por aguantarme media vida Por regalarme tu calor Por llegar a mí Por intentar hasta el final Por entregarme tu sonrisa Por la ternura de tu voz Por creer en mí Por dejarme ir Por seguir siempre aquí Gracias 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 Gracias